¿Qué es el ahorro de energía utilizando lo que son variables de frecuencia en la industria? ¿Qué es el ahorro de energía utilizando lo que son variables de frecuencia en la industria? Arrancadores suaves, arrancadores a tensión plena, tensión reducida, en fin. Todos estos motores son controlados por este tipo de dispositivos. Más del 60% de la energía eléctrica utilizada o demandada en la actualidad es consumida por este tipo de dispositivos, lo que son motores eléctricos. Es por esto que uno de los puntos más relevantes para la industria en general ha sido estudiar el conjunto, lo que es motor carga. Ciertamente no podemos hablar de ahorro de energía en cualquier, utilizando variador de frecuencia en cualquier motor, porque depende mucho de la carga que tengamos conectada a él. Entonces, depende mucho de esto y del proceso en general que tenemos en la máquina que vamos a tener. Lo normal es encontrar motores que trabajan en condiciones de carga variable o par variable, como luego decimos por ahí. Que las cargas de torque o par variable para ponerlo sobre la mesa, pues vienen siendo aquellas que involucran la mayoría de los casos de movimiento de, llámese de fluidos como aire, agua, con aplicaciones de bombas, ventiladores, centrífugos. Y por ahí existen tres leyes de la afinidad que gobiernan el comportamiento de estas cargas, ¿no? Y en estas cargas, en estos casos, la regulación electrónica con variadores de frecuencia, pues sustituye a los sistemas tradicionales y los resultados en ahorros de energía o resultados energéticos, pues pueden llegar a ser espectaculares, ¿no? La verdad, hay retornos de inversión muy agresivos, hay ahorros de energía muy agresivos cuando las aplicaciones lo permiten. Y ahorita vamos a ver también algunos ejemplos de ellos, ¿no? Pero ciertamente, ¿qué necesidad tenemos o qué razones tenemos nosotros para utilizar un variador de frecuencia? Ya que ciertamente no vamos a utilizar variadores de frecuencia en todos los motores habidos y por haber, ¿verdad? Para empezar, es una solución un poco costosa. Es una solución un poco costosa. Entonces, tenemos nosotros que definir bien qué aplicación vamos a utilizar variador y qué aplicación no nos conviene utilizar un variador. Algunas de las razones para utilizar un variador de frecuencia, pues es la principal, la regulación de velocidad, ¿no? Cuando el proceso me requiere que yo esté regulando velocidad, voy a utilizar variador de frecuencia. Otra sería la optimización del control del proceso también como tal. Pudiera ser también reducción de estrés eléctrico o mecánico. Y lo que nos compete el día de hoy, que es el ahorro de energía. Dentro de las necesidades de regulación de velocidad, las ventajas en costos de adquisición y mantenimiento, sobre algunos otros métodos que eran convencionales en variación de velocidad, llámese los famosos clutch o variadores de corriente de EDI, o los que teníamos antes de variadores de corriente directa, los famosos drives de corriente directa, cóples hidráulicos o bandas cónicas. Pues hay algunas ventajas, ¿no? Y aquí vamos a ver cuáles son. Para empezar, en la optimización del control, con cualquiera de los métodos anteriores que mencionábamos y que manejamos, pues, ya con bastante anterioridad, ¿no? No podríamos tener la regulación de velocidad con la precisión y el ajuste que tenemos con los variadores de frecuencia. Ya que con los variadores de frecuencia nosotros podemos tener una regulación de velocidad y una precisión, un ajuste de hasta el punto 1%. Entonces, realmente es una precisión, pues, muy exacta, ¿no? Algo importante también, tenemos propiedades de comunicación. Entonces, los variadores de frecuencia pueden formar parte de una red de control, comunicación y adquisición de datos, ¿no? Y de integración en esta. Podemos nosotros estar monitoreando en tiempo real qué es lo que está pasando con nuestros equipos. Cuántas corrientes están consumiendo, cuántas están demandando, cómo se están comportando en el caso de una falla. E inclusive estar generando historial, ¿no? Si tenemos nosotros dentro de un control distribuido también nuestros equipos, podemos tener un mayor control de ellos, ¿no? Y toda esa información, toda la información, el n número de parámetros que mi variador de frecuencia tiene, pues, yo lo puedo llevar ya sea a un historial o una hoja de datos donde yo pueda estar revisando todo eso, ¿no? También puedo incrementar la calidad de un producto debido al ajuste tan preciso que tengo utilizando variadores de frecuencia. Puede hacer una máquina un poco más flexible y eficientar el proceso, ¿no? Esas serían algunas de las ventajas de tener un control más óptimo utilizando un variador de frecuencia. Otra por ahí sería la reducción del estrés mecánico, ¿no? Bueno, ciertamente por ahí me podrían decir ustedes que para este tipo de, o esta ventaja que estamos mencionando, pues, no requeriríamos un variador de frecuencia. A lo mejor estarán pensando ustedes en utilizar un arrancador suave, ¿no? Bueno, y estoy de acuerdo con ustedes, si este fuera el único fino, reducción del estrés mecánico, pero hay cierto tipo de cargas, donde son cargas de alto par o de alta inercia, que un arrancador suave tendríamos que sobredimensionarlo, ¿no? Para poder cumplir y poder mover estas cargas. Es por eso que en ese tipo de carga se recomienda variadores de frecuencia. ¿Por qué? Porque por ahí con los arrancadores suaves, los famosos SMC Flex de nosotros, que manejamos nosotros, traíamos la limitante por ahí del 70% del torque. Ahora con los SMC 50 tenemos la limitante del 90%. Pero ciertamente, y eso es bajo cierto tiempo nada más de trabajo, pero ciertamente con un variador de frecuencia yo tengo el control de torque en el momento que yo quiera y por el tiempo que yo quiera, ¿no? Desde 0.1 Hz hasta 60 Hz, yo tengo el control de torque preciso. Es por eso que en algunas aplicaciones, aunque no vayamos a estar variando velocidad, podemos utilizar este tipo de dispositivos para la reducción del estrés mecánico. Podemos tener, al igual que los arrancadores suaves, pues una aceleración y desaceleración tipo rampa o curva S, ¿no? Reducción en costos de mantenimiento por reposición de sellos, acoplomientos, ductos o bandas. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener precisamente menos estrés. Y lo que les comentaba, ¿no? Tenemos un alto par de arranque, por lo que se evita que el motor tome lo característico en cualquier arranque, ¿no? De 6 a 8 veces la corriente nominal del motor. Y pues esto implica obviamente una reducción en los picos de demanda y por ende también un control de costos. Entonces, aunado lo que vamos a ver ahorita, el comportamiento en tiempo normal de operación, también debemos sumarle esto del control de la demanda, ¿no? Y la parte de los daños mecánicos o estrés mecánico. Vamos a entrar en materia ahora sí lo que es el ahorro de energía. ¿Cuáles son las diferencias entre cargas de par variable y par constante? Que les mencionaba al inicio primero lo que es las cargas de torque o par variable. Sí sabemos por ahí que el par, que es un parámetro muy importante que debemos nosotros de tener en cuenta, es igual a fuerza por distancia y fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces, ¿qué es par constante? Si la masa permanece constante, los requerimientos de par permanecerán constantes, ¿no? Independientemente de la velocidad, de ahí entonces el término de par constante. Vamos a ejemplificar cargas de par constante. Veíamos ahorita por ahí molinos, quebradoras, alguna banda transportadora, este, conveyor, no sé. Todo ese tipo de cargas son cargas de par constante. Entonces, ¿qué es par variable? Ya que la masa decrece con la velocidad, los requerimientos de par decrecen como la velocidad. De ahí entonces el término de par variable. Y los mencionábamos al principio, ¿no? Las cargas. Entonces, todos aquellos que involucran la mayoría de los casos de movimiento de fluidos, como aire y agua, como aplicaciones de bombas y ventiladores centrífugos, serían cargas de par variables. Cualquier bomba, ventilador, centrífugo, soplador, serían cargas de par variables. Y es en este tipo de cargas, par variable o cargas cuadráticas, que decimos, y ahorita vemos también por qué cuadráticas, donde nosotros tenemos un gran potencial de ahorro de energía. Y por ahí ustedes en su planta ahorita después de esta presentación van a poder hacer ciertos ejercicios para ver si tienen potencial o no. Entonces, cargas de par variable, bombas, ventiladoras, centrífugos. Y es donde tenemos el potencial de ahorro de consumo de energía. Entonces, el perfil de carga o operación del sistema, el ahorro de energía se determina por la fracción de tiempo operando, bajo un nivel de carga en particular, y el periodo de operación bajo esas condiciones, ¿no? Los ahorros más importantes los tendremos en las cargas de torque cuadrático. Son las que ya mencionamos. Este, por ahí, por qué torque cuadrático, o por qué este torque cuadrático. Ahorita mencionábamos también, y las vamos a ver aquí más adelante, las famosas leyes de la afinidad, ¿no? Donde vamos a describir esto. Donde, en este tipo de cargas, una pequeña disminución de velocidad produce una gran disminución de potencia absorbida por el motor. Bien, vamos a ver primero la parte de ventiladores y sopladores, ¿no? Centrífugos. En la actualidad, pudiéramos tener todavía en nuestra planta, este, los famosos métodos de control tradicional, ¿no? El famoso arranque y paro del motor y se acabó. Este, y así estar operando nuestros equipos. Y para regular a lo mejor flujos, ya sea entrada o en la salida, pues tenemos los famosos dampers, ¿no? Y con eso estamos regulando por ahí lo que son los flujos y mi motor trabajando a 60 Hz. No es lo mismo, acuérdense por ahí que estamos hablando de variación de velocidad con variadores de frecuencia. Ya que también por ahí lo podríamos hacer con dispositivos mecánicos como lo veíamos al principio. A lo mejor con el acoplamiento de bandas y poleas. Y bajar la velocidad de mi ventilador o mi soplador. Pero no tendríamos, no tendríamos el mismo resultado que con un variador de frecuencia. Y ahorita vamos a ver por qué. Ok. Entonces, estos que veíamos son los métodos tradicionales que regularmente tenemos o teníamos en nuestras plantas. Y ahora lo que estamos utilizando y nosotros lo que proponemos, pues son las familias de variadores PowerFlex, ¿no? Que es con lo que estaríamos controlando la velocidad de nuestro motor. Y aquí vienen las famosas leyes de la afinidad o leyes de la proporcionalidad, ¿no? Donde viene también un gráfico muy interesante. Este gráfico es muy importante y ya que nos simplifica toda la parte del ahorro y el comportamiento de este tipo de cargas. Y resumidas cuentas, las formulitas de la ley de la afinidad o ley de la proporcionalidad, pues se resumen en que el volumen de flujo o el flujo es proporcional a la velocidad en base a lo que estamos viendo aquí. Y la presión es proporcional al cuadrado de la velocidad. Por ende, la potencia, como lo vemos acá abajo, es proporcional al cubo de la velocidad. De ahí entonces que tengamos un ahorro de energía tan agresivo o tan alto cuando disminuimos la velocidad con un variador de frecuencia. Vamos entonces ahora a enfocarnos en lo que es este gráfico. Y lo vamos a estar viendo más adelante también, porque de aquí parte todo, ¿no? Si ustedes se fijan, la línea azul, la línea azul es la parte del flujo. La línea verde sería la parte de la presión. Y la línea roja la parte de la potencia. En el eje de las Y yo tengo lo que sería potencia y en el eje de las X lo que sería velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo trabajando mi motor al 100% de su velocidad? Su velocidad nominal. Pues tengo el 100% de potencia. Tengo el flujo al 100%, la presión al 100% y la potencia al 100%, ¿no? Todo está al 100%. Vamos a decir, un motor de... Yo estoy consumiendo 100 amperes. Debo decir, en caballos de potencia, perdón. No sé, 125 nominal en 480 volts, más o menos. Pues es lo que me voy a estar consumiendo aquí, ¿no? Pero si yo tuviera un variador de frecuencia en mi motor y el proceso me lo permitiera. Vamos a imaginarnos que es un ventilador de una mina o un ventilador de los aires lavados. Y yo instalara a lo mejor por ahí un PID o hasta de forma manual. Y por ahí reduciera yo la velocidad de mi motor en un 80%. Vean ustedes, ¿qué pasaría con el flujo? Pues obviamente disminuiría. Ya vimos que el flujo es igual, o es proporcional a la velocidad. Pero vean ustedes, la parte de la presión, ¿verdad? Pues también caería, caería un poco, el 80%. Pero vean ustedes, ¿qué pasa con la potencia, no? Si yo disminuyo el 80% de velocidad, vean hasta dónde baja la potencia. Un 50% de la potencia de mi motor voy a estar consumiendo. Con solo reducir el 80%, al 80%, perdón, la velocidad de mi motor. Es decir, quitarle un 20% de velocidad, si el proceso me lo permite, voy a estar ahorrando un 50% de la energía que estaba utilizando. Ahora imagínense, si el proceso me lo permite y las condiciones me lo permiten bajar a un 50% la velocidad, estarlo trabajando a la mitad, yo estaría consumiendo únicamente un 12.5% de la potencia nominal de mi motor. Entonces, el ahorro de energía es potencial, ¿no? Entonces, hay que ver si el proceso nos lo permite. Y hay condiciones también que podemos hacer para que el proceso nos lo permita. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero este gráfico es muy, muy, muy interesante. Es por eso que debemos entenderlo bien, porque de aquí parte todo, ¿no? Si hay alguna pregunta hasta aquí o en lo que vamos caminando dentro de la charla, con gusto pueden hacerla, ¿eh? Con confianza. Entonces, la ley de la afinidad o el manejo de este tipo de cargas con variadores, pues toma ventaja el cambio de la curva del ventilador, ¿no? Las leyes de la afinidad aplican en todos los equipos centrífugos, ya vimos, ¿no? Entonces, lo que decíamos, y para que nos quede claro, el flujo cambia linealmente con la velocidad, la presión es proporcional al cuadrado de la velocidad, y la potencia es proporcional al cubo de la velocidad. Ahí vemos nuevamente la curvita, ¿no? Por eso les decía que la íbamos a estar viendo muy seguido, porque prácticamente es la que nos explica todo. Entonces, por ahí vemos las fórmulas matemáticas para los HP, ¿no? Y para sacar la eficiencia también, con la eficiencia, perdón, sacar los HP, ahora sí que reales, vamos a decir, con la eficiencia de nuestros ventiladores. En el caso de bombas, es exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo, ya que estamos hablando de cargas de par variables. Acuérdense, ventiladores, supladores centrífugos y bombas centrífugas. Entonces, los métodos de control convencionales, igual tenemos a la entrada o a la salida, pues, válvulas, ¿no? Las famosas válvulas. De hecho, a ustedes les decía, van a poder ustedes hacer pruebas en su planta después de desecharla. ¿Qué pasa cuando ustedes por ahí tienen una bomba, un ventilador? ¿Y qué hacen? O regularmente en las minas, así se hace, para regular el amperaje del motor, dicen, ¿no? Así se le dicen coloquialmente. Ah, pues, cierran la válvula de entrada o de salida, y con eso están ahí pegados con un amperímetro, tratando de regular y de establecer el amperaje dentro de los rangos de potencia del motor. Si ustedes abren, tienen equipos por ahí en su planta de este tipo, y abren por completo la válvula y luego la van cerrando, van a notar que hay cierto cambio de comportamiento en la carga. Y van a ver una, si la cierran, van a ver una disminución de corriente. No es tan agresiva como lo que vemos cuando variamos velocidad con un variador de frecuencia, pero a manera de experimento pueden hacerlo. Ustedes coloquen su amperímetro, empiecen a cerrar su válvula poco a poquito, a lo mejor no por completo, denle una o dos vueltas, si es de volante o si es de media vuelta, pues ahí nada más poquito, y verán cómo se comporta, ¿no? Verán cómo el amperaje empieza a disminuir. Les digo, no de una manera muy agresiva, como lo veríamos con un variador de frecuencia, pero sí, sí vamos a notar la disminución, ¿no? Entonces, igual que en los ventiladores y supladores, tenemos métodos de control convencionales, como las válvulas, en lo que son bombas centrífugas. Igual, ¿no? Tenemos los famosos métodos tradicionales, también de encendido y apagado. Y algo importante también, es la parte de la recirculación. Me ha tocado ver todavía aplicaciones donde están las bombas trabajando al 100%, no se está utilizando el agua en el proceso, y qué es lo que está pasando, pues nada más está recirculando, ¿no? Ese es un gran desperdicio de energía, es estar tirando dinero a la basura, ¿no? Porque pues no estamos utilizando esa agua en el proceso. Y eso lo podemos nosotros mitigar con un variador de frecuencia. Entonces, por ahí viene también la formulita de la potencia hidráulica, donde interviene la parte del caudal, que es algo importante, la parte de la altura, ¿no? Que son, por eso les comento yo, y les hago hincapié siempre, siempre y cuando el proceso nos lo permite. Porque a lo mejor son parámetros, o son variables que tenemos que cuidar, y que el proceso no me permite, vamos a decir, es que yo necesito mantener cierto flujo y no lo puedo hacer si bajo la velocidad de mi bomba. Ah, bueno, pero a lo mejor tengo por ahí dos bombas, entonces, con dos bombas puedo cubrir el flujo de una, y hay un gran potencial de ahorro de consumo utilizando las dos bombas, y ahorita vamos a ejemplificar esa parte. Este gráfico es mucho, muy interesante también, porque me hace una comparación de lo que son los costos de operación entre los métodos convencionales que estamos hablando, como válvulas, dampers, y un variador de frecuencia. Si ustedes se fijan, en el eje de las X, tengo lo que es la parte del flujo, y en el eje de las Y, el consumo de energía, ¿no? o la potencia. Exactamente lo mismo que tenía en mi gráfico de, que veíamos con anterioridad. La línea de abajo, la línea de abajo me representa lo que es un, o lo que sería utilizado si yo estuviera manipulando mi equipo con un variador de frecuencia. Y la línea de arriba con un dispositivo de estrangulamiento, llámese válvula, llámese dampers, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mi proceso y disminuyo, me lo permite disminuir el flujo a un 80%, con un variador de frecuencia. Yo estaría consumiendo, ya dijimos, cerca del 50% de la potencia, ¿no? De mi motor eléctrico. Y con un dispositivo de estrangulamiento convencional, si ustedes se fijan, y es lo que les comentaba ahorita, y pueden hacer el experimento con su amperímetro, pues estaría disminuyendo muy poco. Realmente estaría cerca del 90%. Entonces, la disminución de corriente sería mínima en comparación al 50% que ofrece un variador de frecuencia. Toda esta área verde que se ve, toda el área verde, es el potencial de ahorro de energía que yo tengo al utilizar un variador de frecuencia. Les decía, imagínense que yo pueda disminuir mi flujo al 50%. El ahorro de energía, yo estaría consumiendo un 12.5%, veíamos en el gráfico, más o menos aquí. Entonces, toda esta área verde es el potencial de ahorro de energía que yo tengo, y es variador de frecuencia versus dispositivo de estrangulamiento tradicional. Entonces, ¿hay potencial de ahorro? Sí, hay potencial de ahorro, pero pues obviamente hay que saber cómo hacerlo y hay que saber cómo vender la idea, ciertamente los proyectos hay que justificarlos, hay que tener un retorno de inversión por así que en pesos y centavos para ver si es conveniente invertir en la parte de un variador de frecuencia. Y aquí viene, les decía, vamos a ejemplificar, aquí viene un ejemplo de ahorro de energía en lo que es el bombeo o un bombeo, ¿no? Y está muy claro, ¿no? Supongamos que tenemos una estación de bombeo con tres bombas centrífugas de una potencia de 30 caballos como lo vemos por aquí en la figura y solo se utilizan dos bombas de arranque directo, ¿no? Un método convencional, arranca y paro, a lo mejor por ahí un flotador y arranca y para y bueno, método convencional ya que estas cubren suficientemente la demanda del sistema, ¿no? Es decir, con esas dos bombas yo tengo tres bombas en mi estación de bombeo pero con dos bombas yo cubro perfectamente la demanda de mi sistema, ¿no? Y tengo el método de estrangulación. Entonces, si esta estación trabajara 24-7, el consumo anual en kilowatt-hours al año sería de 22 kilowatts que son los 30 HPs por dos, por 24, por dos bombas, perdón, por las 24 horas del día y los 365 días del año tendría un consumo anual de 385.44 kilowatt-hours al año. Entonces, ¿qué pasaría si yo tomara la decisión en vez de tener trabajando dos bombas, poner a trabajar las tres? Entonces, para que tres bombas aporten el caudal de dos, estas deben derrotar al 66% de su velocidad nominal. Entonces, vamos a imaginarnos que ya las tres tienen variador de frecuencia, yo las hago rotar o las hago girar al 66% de su velocidad nominal. Entonces, por las tres bombas digo que los 22 kilowatts por las tres, por el punto 66 al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque acuérdense que la potencia es proporcional al cubo. ¿Sí? Entonces, punto 66 al cubo por las 24 horas, por los 365 días al año, tendría un consumo anual de 166.21 kilowatt horas al año. Si se fijan la diferencia, pues es mucha, ¿no? Entonces, todo eso sería lo que yo me estuviera ahorrando al utilizar variadores de frecuencia. Y en este caso, digo, hay operaciones que me permiten bajar el flujo sin necesidad de poner otro equipo operado. O sea, que me permiten bajar el flujo bajo ciertas condiciones. Hay operaciones que no, como en este caso, yo requiero que volviera el caudal total. Bueno, pues entonces, en vez de utilizar dos bombas, utilizo tres. Y de esa forma, aunque parece, de momento, cuando me dice, oye, voy a prender tres equipos en lugar de dos, pues voy a gastar más energía. Es lo primero que se me viene en la mente. Pero como ya sabemos nosotros que utilizando el variador de frecuencia podemos lograr esto, entonces vemos el potencial de ahorro que tenemos ahí, ¿no? Por lo tanto, el ahorro anual en kilowatt horas sería igual a 219.22, ¿no? Entonces, es mucho lo que podemos ahorrar siempre y cuando se hagan los ajustes necesarios, ¿no? Vamos a ver por ahí otro ejemplo, ¿no? Ahora, con un ventilador, supongamos que tenemos un ventiladorcito de cuatro caballos, tres kilowatts funcionando ocho horas del día, los 365 días del año. Algo de lo más normal en una cocina industrial, ¿no? Por ahí algún extractorcito. El ventilador siempre funcionará al 100% y pues al no disponer de un variador de frecuencia por lo que el consumo eléctrico anual, por así que haciendo la multiplicación de los caballos por las ocho horas y los 365 días, pues será 8,760 kilowatts al año, ¿no? Kilowatt horas. Ahora bien, supongamos la misma cocina, el mismo panorama, el mismo panorama, la misma carga y todo y le instalamos un variador de frecuencia para aumentar o disminuir, ¿verdad? la capacidad de extracción en función de las necesidades que tengamos. Entonces, suponiendo que de estas ocho horas solamente requerimos de cuatro horas que mi ventilador funcione al 100% y dos horas al 80% y las otras dos horas al 60%, en este caso las cifras disminuyen considerablemente siendo el consumo anual 1,974 kilowatt horas. Es decir, tenemos un potencial de ahorro de un 31% menos con respecto al consumo inicial, lo que implica un gran ahorro también, ¿no? Entonces, la parte del ahorro de energía depende mucho de que yo tenga las instalaciones y que mi proceso me permita variar la velocidad. Si mi proceso no me permite variar la velocidad porque yo solamente tengo una bomba y requiero tener el 100% del flujo o del caudal, perdón, siempre, pues no voy a poder instalar un variador de frecuencia. Sí lo voy a poder instalar, ¿verdad? Pero no va a ser funcional porque lo voy a tener trabajando siempre a 60 Hz. Pero si yo llego a tener dos bombas como regularmente pasa, pues sí me va a poder permitir porque puedo trabajar las dos al 50% y ya vimos que tenemos el ahorro de energía muy considerable. Igual con los ventiladores. Este ejemplo que acabamos de ver es muy típico, regularmente por ahí los aires lavados y me ha tocado en particular trabajar en proyectos en la industria en maquilas donde tienen por ahí los aires lavados en la planta y realmente no requieren que estén trabajando al 100% de su capacidad, vamos a hablar en turno, las 8 horas de un turno, sino que requieren a lo mejor llega a su temperatura, puedo disminuir un poco el caudal y estar manejando por ahí un set point. Todo eso es potencial de ahorro de energía y créanme que los retornos de inversión son muy agresivos y son muy interesantes. Entonces, si observamos, volviendo a la parte del ejemplo, si observamos la gráfica anterior que era la que veíamos desde el inicio, si reducimos la velocidad a un 20% con respecto a la velocidad nominal, el caudal también se reduce un 20%, porque decíamos que era lineal o proporcional, ¿no? Entonces, sin embargo, el consumo eléctrico se reduce aproximadamente un 48.8%, ya que la potencia, acuérdense, dijimos, es el cubo. Si el sistema en cuestión solo tiene que suministrar un caudal correspondiente al 100% durante unas horas al día, mientras que el promedio es inferior al 80% del caudal nominal, para el resto de la jornada al ahorro de energía puede fácilmente superar el 50%, ¿no? Y ya lo veíamos acá, 5,974 kilowatts era nuestro consumo de los 8,760 kilowatts que teníamos inicialmente. Además de nosotros tener ahorro de energía, podemos destacar también algunas otras cosas donde podemos tener potenciales de ahorro y les comentaba al principio ¿no? Esa es la demanda pero estas otras cosas con la instalación del variador de frecuencia pues simplifica la instalación del cuadro tenemos la posibilidad de regular la velocidad del ventilador o lo que es el caudal según las necesidades controlando por ahí a través de a lo mejor un PID un mejor control en el caso de los ventiladores por decir como les comentaba para los aires lavados un mejor control de temperatura tenemos protección ante sobretensiones una mayor vida útil del motor gracias a la aceleración y desaceleración suavizadas no tenemos arranjes de tensión esplenas ni mi motor va a demandar las 6 veces su corriente nominal sino que van a ser arranjes suaves obviamente el costo del variador tiene que ser retornable no por eso es un costo de inicio pues es algo caro el variador es más costoso que un método de arranque convencional pero obviamente pues es mayor tecnología pero cuando nosotros justificamos bien los proyectos con todo este ahorro de energía que tenemos me han tocado proyectos que en año año y medio el variador está pagado dependiendo del tipo de proyectos se hace el cálculo bien y en año año y medio el variador está pagado obviamente menor mantenimiento también es importante qué pasa con las bombas centrífugas los ventiladores con las bombas si yo reduzco su velocidad de trabajo obviamente voy a tener menor desgaste de componentes menor desgaste en los sellos menor desgaste en el impulsor en rodamientos entonces obviamente los costos de mantenimiento van a reducir también con esta parte de los variadores de frecuencia facilita la conexión de la electroválvula con el interruptor de flujo según la normativa corrección del factor de potencia eliminación de energía reactiva no tendríamos necesidad de hacer arranques estrella triángulo estrella delta o con autotransformador o cualquier otro tipo de arranque de tensión reducida porque tengo un variador de frecuencia entonces eso pues también reduce la parte de los componentes a utilizar ¿no? y pues obviamente también menores vibraciones ¿no? por ende disminución de ruidos y sobre todo disminución en daño en partes mecánicas de mis equipos las soluciones que nosotros ofrecemos como APSA pues es la parte de nuestros variadores PowerFlex ya sea la familia 753 o 523 ¿no? como hablamos de aplicaciones sencillas vamos a decir entre comillas aplicaciones de paro variable o cargas cuadráticas a lo mejor no requerimos un 755 o un 525 que son variadores de un poco mayor performance ¿no? sino que requerimos variadores un poco más sencillos como los 753 que son rentables fáciles de usar realmente y son variadores de aplicaciones de uso general ¿verdad? que requieren características de seguridad podemos nosotros incluir la parte de Ethernet para sacar toda la comunicación de ahí vienen embebidos con su tarjeta en los voltajes convencionales ¿no? de 380 a 480 inclusive de 2 a 240 y de 0.5 a 200 HP hasta 240 y de 1 a 350 HP en 480 volts que es lo más común que manejamos aquí en México ¿no? pero también tenemos la parte de los 523 en aplicaciones donde los motores son pequeños a lo mejor no sé abajo de 30 caballos que es la limitante que tenemos en 523 podemos utilizar este tipo de variadores que son variadores también muy rentables son variadores económicos vamos a decir que es la parte económica de los Power Flex tanto el 523 como el 753 y igual ¿no? este podemos incluir también la tarjeta de Ethernet para comunicación o si requieren algún otro protocolo de comunicación también sin problema lo podemos adaptar entonces estos serían los variadores que nosotros propondríamos como solución en alguna aplicación de ahorro de energía ¿no? ¿por qué esto? les digo porque no necesitamos realmente a lo mejor un 755 o un 525 que son variadores con un poquito más de performance ¿no? si no es aplicación les vuelvo a repetir entre comillas un poco más sencilla bueno este eso es lo que es ahorro de energía les repito hay proyectos me ha estado me ha tocado estar trabajando con proyectos mucho muy interesantes en aire lavados ahorita estoy trabajando uno con dos bombas de 500 caballos donde los retornos de inversión son pues como los vimos aquí en los ejemplos ¿no? y como vimos por ahí en las en los gráficos este es un gran potencial de ahorro de energía imagínense un motor de 500 HP en una mina está trabajando pues casi todo el año casi los 365 de los años y realmente la potencia que está utilizando son 350 400 HP imagínense toda esa potencia que me está sobrando pues la estoy desperdiciando ¿no? pues la idea o justificar la parte de un variador de frecuencia pues es muy rentable ¿no? este si ustedes llegan a tener oportunidad en sus plantas este llegan a detectar proyectos o simplemente requieran que de manera personal este asesoría o detectemos proyectos juntos este pues con gusto pueden ponerse en comunicación con nosotros ¿no? con el especialista de su área ya sea en el área que estemos si estamos por acá en la zona norte pues con gusto yo los apoyo y pues obviamente todo a través del vendedor ¿no? pero este estamos para servirles si hay algo más a fondo que quieran ver si hay dudas de esta plática si quieren que retomemos la parte del gráfico donde se ve todo el comportamiento de este tipo de cargas pues estoy a la orden ¿no? para cualquier pregunta duda o comentario por ahí podemos habilitar sus micrófonos Buen día Martín Sueta me puedes proporcionar la presentación te envío mi mi correo claro que sí ingeniero con gusto con gusto este todo el que guste la presentación se las hago llegar nada más compartanme su correo y con gusto gracias ¿algún otro comentario o duda? si no pues les agradezco que se hayan tomado el tiempo y pues estoy a la orden muchas gracias por haber tomado esta presentación ahí envié mi correo gracias sí ahorita se la hago llegar ingeniero gracias buen día buen día gracias